¡Lora, llora! ¡Lora, llora! ¡Lora, llora! ¡Lora, llora! ¡Lora, llora! Llego el momento, caen las murallas, va a comenzar el ánico ajuste de las batallas. No te agotes, no existe miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la de Dios suciente, espera en mí tu gente. Ahora vamos por el coro, te acompaña la frente, dame la mirada de la gas, que esto es África. Dame la mirada de la gas, que esto es África. Dame la mirada de la gas, que esto es África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!